Buenas, bienvenidos un día más al canal. Vamos a ver todas las novedades que han llegado a Mercadona pero quiero también comenzar por enseñaros el cambio este tan radical que me he hecho de look y es que me he hecho las mechitas, aparte de eso sobre todo lo radical ha sido el corte que llevo porque si os fijáis por detrás lo llevo súper corto, mirad, lo llevo súper cortito y en la parte esta de delante me lo han desfilado así más largo y bueno, yo creo que así queda muy chulo y de esta manera pues como a mí me gustan hacerme cositas por delante, pues a lo mejor algún ondulado, algún rizito, alguna cosa pues cuando me suba pues no se me va a quedar súper corto, que sí que es verdad que el pelo como yo le llamo se está así tan cortito, no me gusta nada y bueno, yo creo que con este he acertado bastante también os quiero decir antes de empezar, porque sé que me lo vais a preguntar, es el labial que llevo realmente no llevo un labial, ahora mismo llevo un perfilador de labios es este de aquí, es el Long Lasting, es de Deli Plus, este es del Lineal Fijo, de los nuevos que llegaron y bueno, este es el número 01, por si os ha molado, pues eso, yo cojo, me lo perfilo y luego me lo relleno y ahora sí que sí, empezamos y es que ha entrado una nueva colección de neceseres, como no, Mercadona y sus neceseres pero estos son ya pues de Navidad, son ya muy festeros, que se ven colores muy brillantes y han entrado unos en tamaño grande, que tienen un precio de 7,50€ luego tenemos unos modelos que son en tamaño mediano, que cuestan 6,50€ y por último, los más pequeñitos y los que yo más suelo utilizar ya que tienen un tamaño bastante bien, pues son como una mano de grandes, no son más, y tienen un precio de 4,50€ voy a empezaros con los grandes hay uno que es este, que es cuadrado y al principio a mí no me hacía mucha gracia pero al final me ha ido llamando la atención porque conforme vas moviéndolo tiene unas correitas en la parte de delante, lleva unos brillantes que oye, que llaman mucho la atención porque además son brillantes de distintos colores y la verdad es que queda súper chulo la pena es que por detrás lo han hecho totalmente negro y lo gracioso creo yo, personalmente de este neceser, pues hubiera sido eso que hubiera sido por los dos lados lo que es la pedrería esta este, pues bueno, 7,50€ cuesta luego voy con otro grande que es este de aquí, es plateado este brilla muchísimo en persona todo lo que veis en la parte de arriba es de brillo así que, pues bueno, esto no son neceseres para llevar así un día normal que no sea festivo ni nada estos son neceseres para llevar pues ya eso, en las fiestas y que quieras llevarlo como bolsito de mano o una cosa así también hay otro modelo en grande que es en dorado los dorados la verdad es que en navidad no pueden faltar Mercadona lo sabe ha traído este neceser que pues tiene el detalle de que lo que es el zip lo que es la abertura lo que es la cremallera, vamos pues es que tiene como unas bolitas que caen y eso es el detallito así que yo lo he visto pero por lo demás lo he visto dorado sin más y luego voy con los neceseres medianos estos pueden aparentar perfectamente que son bolsos de mano que no son neceseres y lo digo por este negro que es tan peludo es peluchito y bueno, tiene esta formita también es verdad pues eso, que los veo para navidad y poco más estos modelos tenemos también otro en verde en verde oscuro que este también es muy bonito el negro ya sabéis que combina con todo y el verde pues es un poquito más difícil de combinar pero también puede quedar muy bien este verde tiene la cremallera en color dorado así que le destaca bastante y ya continúo con los neceseres pequeños este neceser que vais a ver ahora en persona brilla muchísimo es súper brillante y toda esa forma que tiene así la formita como de constelación todo eso es brillante así que este es una maravilla este neceser podemos acoplarlo al neceser anterior que os he enseñado que era del mismo tipo sería como el conjunto para llevar los dos neceseres que pues bueno ya sabéis que Mercadona siempre hace alguna cosa así dentro de la gama de neceseres siempre ponen alguno que puede combinar con otro y este pues es el caso luego por otro lado tenemos este modelo que el color que tiene es así de cocodrilo pero sí que es verdad que en persona no me ha acabado mucho porque lo que tiene el tejido tiene un tejido tan suaveito que creo que va a ser muy difícil para limpiarlo creo que se va a levantar enseguida ese tejido que tiene y no me ha terminado mucho porque ya os digo que lo veo más complicado para limpiar y demás no es como los otros que le pasas a lo mejor una toallita húmeda y se va enseguida lo que se haya manchado y ya acabo con esta colección con este neceser rosa en rectangular es un rosa precioso y no os puedo decir nada más lleva el dorado y el rosa que este sí que lo podéis gastar pues en el resto de la época del año no pasa nada no se ve tan 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 navideño quizás como se ven los demás sigo con la parte de la perfumería y tenemos un nuevo lote y es el lote Pachá Ibiza Sexy Party que contiene el eau de toilette de 50 mililitros está bastante bien por el tamaño que tiene y también la loción corporal de 75 mililitros que lo que hace la loción corporal cuando nos la aplicamos es reforzar el olor del perfume nos ponemos la loción nos ponemos el perfume y de esta manera va a oler muchísimo más la nota olfativa que tiene es de chipre floral afrutado a mí las de Pachá me encantan así que pues esta también es una maravilla de verdad huelen súper bien las de Pachá por otro lado están unos labiales que se llaman cremosos de lineal fijo de Mercadona y ahora lo que están haciendo sobre esos labiales esos colores es cambiarles el envase que están poniendo un envase más bonito lógicamente y un poquito más esmerado porque este envase nuevo pues va imantado así que es lo que realmente cambia y ahora se llaman cremi están también en la parte de lineal fijo y ahora pues están sacando esos mismos colores que habían con el nuevo formato con el nuevo envase y además un cambio de numeración así que si teníais estos labiales cremosos no os vale la pena compraros los nuevos porque realmente pues lo que cambia es eso os voy a dejar por aquí los nuevos labiales para que veáis los colores que son y también pues los envases nuevos como son y los bueno las numeraciones que tienen ahora y esto pues ya me ha parecido cosa de otro mundo me ha parecido exageradísimo porque bueno a ver está al lado y no está al lado y estoy hablando de el tema de navidades vamos a ver tenemos ya aquí los roscones de navidad de mercadona que a mí personalmente son de los que más me gustan los roscones de navidad de mercadona y los de lidl también estoy entre esos dos a mí me gustan mucho los roscones de esos dos sitios y voy a enseñaros los que vienen este año los que hay pero bueno empiezo con el primero que es el roscón de reyes que este no lleva nada por dentro o sea no lleva ningún relleno lógicamente estos roscones de reyes están congelados porque de aquí a que nos los vayamos a comer pues va a faltar un poco de tiempo todavía el de sin relleno cuesta cinco euros con cincuenta la caja pone que lleva cuatrocientos gramos bueno un rosconcito normal y corriente voy con el siguiente y el siguiente me llama mucho la atención porque es el roscón que yo creo que va a ser el que más se venda o de los que más se vendan simplemente por el hecho de que no lleva gluten y tampoco lleva lactosa y es que hay mucha gente que busca productos de este tipo y este pues bueno cuesta ocho euritos es un poco más pequeño del que no tenía relleno porque este lleva trescientos setenta gramos por supuesto llevan todos sus coronas para coronarse el que se lleve la figura el que se lleve el haba va a tener que pagar y este año está la vida más cara ojo así que ya va doliendo más tener que pagar los roscones y sigo con el siguiente que es preparado con nata y con cacao es decir tenemos el roscón tenemos la mitad de nata la mitad de cacao que está muy bueno yo no sabría qué deciros yo creo que me decanto todavía más por la nata ocho con cincuenta este sí que es más grande que lleva ochocientos gramos de productor el siguiente es de nata solo o sea va relleno de nata así que está buenísimo está especial este lo mismo pesa lo mismo que el anterior ochocientos gramos ocho euros con cincuenta también ya veis como va subiendo el precio ¿verdad? en comparación al año pasado y ya por último voy con el roscón de reyes que este va relleno con crema también está congelado lógicamente y ocho euros con cincuenta tienen la culpa de llevarte este roscón ochocientos gramos es lo que te llevas de producto y ya por último os enseño algunas cositas que he comprado que me he traído de Mercadona y una de ellas ha sido este turbante seca pelo este de aquí este lo sacaron de la edición limitada de productos que ha traído Mercadona esta última elixir touch de la van y bueno me he traído esta toalla porque me van súper bien las de Mercadona son toallas pequeñitas perfectas para cuando me ducho me lavo el pelo pues dejarme el pelo un ratito en la toalla y que así absorba un poco más y no tenerlo tan húmedo así que pues bueno esta se ha venido conmigo a casa y también hablando del pelo ya que estoy con el tema del pelo para aquí para allá pues deciros que me he comprado para cambiar este champú es el champú natural que tiene Mercadona voy a probar esta vez con este tiene muy buena pinta lo que nos dice es que da suavidad y brillo natural a todo tipo de cabello y lo bueno que tiene es que es un 97% natural de productos de origen natural o sea extracto de tila ácides esenciales de salvia y cedro me ha gustado muchísimo es uno de los champús que tiene Mercadona que creo que son de los mejores así que voy a probarlo os contaré como me va a mí al pelo pero bueno sé que me va a ir bien y por otro lado del lineal de este propio lineal tienen también una mascarilla lo que pasa es que no me la he cogido porque todavía tengo mascarillas que gastar que son muy buenas y oye tampoco hay que hacer acupio por hacer así que la mascarilla de este lineal la he dejado y lo que sí que me he cogido ha sido esto que es el serum es el serum natural es este de aquí y bueno lo que dice es que da suavidad y brillo natural a todo tipo de cabello que lleva también aceite de avicinia y aceites esenciales de salvia y cedro también 97% de productos de origen natural creo que mejor no puede ser este tipo de productos que deberían de traer muchos más así tanto a Mercadona como a cualquier otro supermercado o a cualquier otro sitio que vendan productos para el cabello y también lo probaré este es para sellar las puntitas del pelo y bueno también lo probaré también os diré qué tal funciona estas son las compritas que he hecho de Mercadona espero que os haya gustado el vídeo de las novedades si queréis saber más darme esa manita arriba no olvidéis comentarme y os espero como siempre en el próximo vídeo ¡Gracias!